Buenas noches señoras y señores, a partir de este momento es un honor para mí presentar a los que se han apoderado del ritmo y los que han tomado el control de la música internacionalmente. Con ustedes, Keylor, Moises Marsh, Mr. Derek y John Steele. Esto se llama, ¿Cómo lo baila? ¡Buenas noches! ¿Cómo lo baila? No lo puedo evitar. Mueve su cintura de una forma sin igual. ¿Cómo me baila? No lo puedo soportar. Cuando ella se mueve no la paro de mirar. ¿Cómo lo baila? No lo puedo evitar. Mueve su cintura de una forma sin igual. Ella se ve tan sexy. Tiene esa figura como botella de Pepsi. Los manes la miran y le gritan Laura Mercy. Ella lo me apena, ella lo mueve bien doji. Capito es slow. Ella tiene el flow. Cuando se tira pista siempre se roba el show. Ella baila reggae. No ocupa dembow. Porque el flow del Caribe para ella es el mejor. ¿Cómo? Como me baila? No lo puedo soportar. Cuando ella se mueve no la paro de mirar. ¿Cómo lo baila? No lo puedo evitar. Mueve su cintura de una forma sin igual. Como me baila? No lo puedo soportar. Cuando ella se mueve no la paro de mirar. Como lo baila? No lo puedo evitar. Mueve su cintura de una forma sin igual. Me tiene alterado y bien descontrolado. Cuando mueve su bamba de un lado al otro lado. En la pista una asesina, ya sé que era en tu retina Porque cuando ella se mueve me sube la adrenalina Y dice voy, cuando ella empieza a bailar Y todas las maneras la paran de mirarse Voy, con su estilo original Cuando ella llega se prende el danza Como me baila, no lo puedo soportar Cuando ella se mueve no la para de mirar Como lo baila, no lo puedo evitar Mueve su cintura de una forma sin igual Como me baila, no lo puedo soportar Cuando ella se mueve no la para de mirar Como lo baila, no lo puedo evitar Mueve su cintura de una forma sin igual Fino, como lo mueve eso es fino Quiero saber con quien vino Que con usted yo quiero bailar Como lo quebran el danza Sabes que a mi me pone mal Llévala pa mi casa es el plan Ella tiene alborotado todo el panal Como me baila, no lo puedo soportar Cuando ella se mueve no la para de mirar Cómo lo baila, no lo puedo evitar Mueve su cintura de una forma sin igual Cómo me baila, no lo puedo soportar Cuando ella se mueve no la paro de mirar Cómo lo baila, no lo puedo evitar Mueve su cintura de una forma sin igual Yo vine a ver mami cómo es que tú lo bailas Ando un poco mal con ese movimiento Voy a acercarme y acariciar tu cuerpo Contigo quiero que se me pase el tiempo lento Sube la mano, te digo, ia, ia, o Y que hay que poner las reglas, ahora soy yo Dale hacia abajo con mucha energía y que brinque la pompa Como sacando un selfie y estirando la trompa Cómo me baila, no lo puedo soportar Cuando ella se mueve no la paro de mirar Cómo lo baila, no lo puedo evitar Mueve su cintura de una forma sin igual Cómo me baila, no lo puedo soportar Cuando ella se mueve no la paro de mirar Cómo lo baila, no lo puedo evitar Mueve su cintura de una forma sin igual